Voy a hacer de nuestro amor Un volcán prendido en llamas Para que del brote en lavas convertidas en romance Y haré De las cenizas un velo Grande como el mar y el cielo Que guarden nuestros recuerdos reflejados en cristales Voy a hacer de nuestro amor Un volcán prendido en llamas Para que del brote en lavas convertidas en romance Y haré De las cenizas un velo Grande como el mar y el cielo Que guarden nuestros recuerdos reflejados en cristales Este amor No se compara con nada Porque es demasiado grande No ha sabido de tristeza Ni algún dolor Que lo embarque Porque vino bendecido Cual diamante puro y fino Que no existe quien lo iguale Este amor No se compara con nada Porque es demasiado grande No ha sabido de tristeza No ha sabido de tristeza Ni algún dolor Que lo embarque Porque vino bendecido Cual diamante puro y fino Que no existe quien lo iguale Es un vendaval de amor Lo que llevamos por dentro Que al unirse nuestros cuerpos Nos consumen las pasiones Y en él Vivimos enamorados Sumergidos y embriagados Como amantes desterrados En un mundo de ilusiones Es un vendaval de amor Lo que llevamos por dentro Que al unirse nuestros cuerpos Nos consumen las pasiones Y en él Vivimos enamorados Sumergidos y embriagados Como amantes desterrados En un mundo de ilusiones Este amor No conoce de fronteras Y no tiene limitantes Recorriendo el infinito Viajamos a cada instante Lo que parece imposible Lo volvemos realidades Este amor No conoce de fronteras Y no tiene limitantes Recorriendo el infinito Viajamos a cada instante Lo que parece imposible Lo volvemos realidades Gracias Música 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 Música